Bueno Instacaters, hoy vamos de cuando el mainstream aspira al wildloverismo. Hoy vamos con un vino de una bodega que pertenece al grupo Codorniu. Y es que Codorniu se halla inmersa en meterse en esos nichos wildlover ahí. Y en concreto hoy vamos con los vinos de Abadía de Poblet, que la verdad que están siendo un éxito. Este, en primer lugar, es un blanco que se hace a base de macabeo y parellada y este, un tinto que se hace a base de trepat. Este vale 18€ y este vale 40€. Un wildlover brother-in-law, pues esto no le importa mucho, porque ellos aplican una fórmula a la compra de vino. PVB por 2 es igual a PVT. Precio de vino blanco por 2 es igual a precio de vino tinto. If precio de vino tinto es más de 20€, no se puto compra. Si un blanco lo multiplicamos por 2 y superan los 20€, tampoco se compra. Así se compra vino en este país. ¡Gracias! ¡Gracias!